Todo comienza muy bien Siempre digo, por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso no te invento otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Y entonces digo, esta fue la última vez que nos veremos No me merezco ser de nadie Su juguete, su pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso no me invento otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Porque los amigos no se hacen en el amor Amigos no, por favor Y qué tal si funciona ¿Qué tal si lo tuyo se vuelve lo nuestro? ¿Qué tal si lo tuyo se vuelve lo nuestro? Si los dos queremos Y qué tal si lo tuyo se vuelve lo nuestro? Y qué tal si funciona No pienses que es tarde Yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo? ¿Qué tal si lo tuyo se vuelve lo nuestro? No, por favor Si vale la pena, por mí no hay problema, daré el corazón Y enamorarse otra vez, como la primera vez Y qué tal si funciona lo que siempre quisimos No pienses que es tarde, yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta, qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iría a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya me olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a pedirte bésame Que después iría a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Yo luché contra el amor que te había La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda apreciar lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda apreciar lo que fuimos un día Que agonía Mi amor Sí, yo, yo Yo sé que merecías más Y me queda apreciar lo que fuimos un día Y me queda apreciar lo que fuimos un día Y me queda apreciar lo que fuimos un día ¿Me encontraste o te encontré? No sé, pero quiero quedarme contigo, si eres el camino te sigo, si eres el destino te bendigo, el ejemplo vivo, que Dios ha sido bueno conmigo. Tanto mundo y coincidí, tanta gente y al final estás aquí, aquí, conmigo. Para siempre, la vida me ha enseñado, con lo que me ha pasado, que las cosas siempre tienen un porqué. Mírame, después de estar hecha a pedazos, ahora estaré entre tus brazos. Tanto te he esperado, y ahora que has llegado, hay tanto que te debo agradecer. Mírame, los miedos desaparecieron y las ganas de amar volvieron. Después tu amor me hace tanto bien. Mírame, los miedos desaparecieron y las ganas de amar. Tanto te he esperado, con lo que me ha pasado, que las cosas siempre tienen un porqué. Mírame, después de estar hecha a pedazos, ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado y ahora que has llegado, hay tanto que te debo agradecer Mírame, los miedos desaparecieron y las ganas de amar volvieron Pues tu amor me hace tanto bien Mírame, los miedos desaparecieron Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Está recién te tuvo adiós y aún me duele Pero como ya lo ves De amor Nadie se muere Nadie se muere Aunque tú creías que Yo jamás Yo jamás iba a poder Por mí misma valerme Me dejaste el corazón Despedazado Pero ya pasó lo peor Y he juntado Y he juntado los pedazos Voy a volverlo a pegar Aunque ya no quede igual Nada pierdo al intentarlo Con que se pega un corazón Con que se pega un corazón Cuando está roto Voy a ver si lo arreglo Con los besos de otro Alguien que me ame y me devuelva La autoestima Alguien que trate de curarme las heridas Con que se pega un corazón Hecho pedazos No sé si puedan otros brazos repararlo Yo por mi parte te borré de todos lados Y voy en el proceso de irte olvidando Con que se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo Con que se pega un corazón Cuando está roto Cuando está roto Voy a ver si lo arreglo Con los besos de otro Alguien que me ame y me devuelva La autoestima Alguien que trate de curarme las heridas Con que se pega un corazón Con que se pega un corazón Un nuevo amor pueda lograrlo Un nuevo amor pueda lograrlo Sin llorar Sin llorar Sin llorar Ya somos adultos Sin llorar 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 ¡Gracias! Ya tiene muchos días, quizá, meses que lo nuestro te da igual Es más, si me preguntan del futuro me contesto Porque no nos veo, ¿a cómo vas? Insisto que hace falta, no sé, hablar, decir las cosas, lo que es Tal vez, desde hace mucho que estamos perdiendo el tiempo Y no, no exagero, digo lo que veo Neta, no merezco estar así Claro que te amo Si no lo hiciera, no estuviera aquí Y si te he aguantado, es porque a ratos también soy feliz Claro que te amo, pero también, claro, que podré vivir sin ti Claro que te extraño, pero en un tiempo te puedo olvidar Es cuestión que digas, que se acabó y no quieres continuar Y lo más probable y desagradable es que tenga que acabar Es inevitable Que todo esto pase Si no piensas cambiar Claro que te amo Te amo Si no lo hiciera, no estuviera aquí Y si no lo hiciera, no estuviera aquí Y si te he aguantado, es porque a ratos también soy feliz Claro que te amo Claro que te amo, pero también, claro, que podré vivir sin ti Claro que te extraño, pero en un tiempo te puedo olvidar Es cuestión que digas, que se acabó y no quieres continuar Y lo más probable y desagradable es que tenga que acabar Es inevitable Que todo esto pase Si no piensas cambiar Y lo más probable y desagradable es que tengas Y lo más probable y desagradable es que tengas Y lo más probable y desagradable es que tengas Ni da las respuestas a tantas preguntas para resumir Te quedo grande mi amor Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera de mi desprecio será lo mejor Llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti A ver quien te perdona que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera de mi desprecio será lo mejor Llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti A ver quien te perdona que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida en tus manos y lo dejaste ir Llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti Llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti Llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti Llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti Llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti Llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.